y yo lo quiero advertir con el mayor respeto a mis compañeros de la mayoría legislativa no podemos pensar que esa solución es la vía correcta para la vida nacional ustedes no van a estar siempre en el poder compañeros antes de que ustedes compañeros y compañeras entran al poder nos preguntábamos cómo le íbamos a hacer para regresar a los militares a sus cuarteles si blindamos esto en ley va a ser no sólo mucho más difícil sino que estaremos pavimentando el camino a la militarización incluso hoy toca preguntarse cómo les vamos a quitar parte de la renta nacional que se le está entregando a las fuerzas armadas ese tema tiene que ver con el pacto cívico-militar ese tema tiene que ver con cómo entendemos la democracia y compañeros hay temas que son de extraordinaria preocupación en esta ley y lo quiero advertir y no significa de manera alguna una falta de respeto a la fuerza naval o a la armada de México debe entenderse que la normalidad democrática supone también discutir de las fuerzas armadas que esta soberanía tiene la capacidad de poder regular legislativamente su vida y tenemos que transitar a un estadio democrático donde las fuerzas armadas no se sientan ofendidas porque aquí se discute de ellas la normalidad democrática supone que esta soberanía tiene la capacidad de tratar los asuntos públicos y de orden público incluido lo que pasa con la marina no podemos seguir en ese entendimiento de que las fuerzas armadas son intocables o que hay una ofensa por el solo hecho que el legislativo discuta o difiera hoy la normalidad democrática supone que debemos discutir de las fuerzas armadas en este país les estamos abriendo una puerta profundamente peligrosa miren compañeros ni siquiera en la constitución nosotros establecimos en términos generales la garantía de la intervención de las fuerzas militares en labores de seguridad pública lo establecimos en un transitorio temporal acá le estamos abriendo la puerta a la secretaría de marina armada de méxico para que se arrolle funciones de seguridad pública con la guardia nacional y otras entidades incluso estamos regulando en términos de las modificaciones que se hicieron con las que estuvimos en contra por ejemplo de las modificaciones que se hicieron en 2020 que tienen que ver con la modificación de la ley orgánica de la administración pública federal la ley de navegación y comercio marítimo y la ley de puertos que establece que la secretaría marina tiene atribuciones para proteger el comercio aquí dijimos que eso era un error por ejemplo militarizar la formación de los marinos mercantes que era como tanto que chapingo se convirtiera militar y lo que estamos haciendo ahora es pavimentar ese camino miren compañeros hay fracciones extraordinariamente preocupantes en el artículo cuarto fracción primera hay mucha reserva en lo que refiere al artículo 6 por ejemplo la discusión del artículo 7 de cómo se construye la política de seguridad nacional este senado de la república tiene facultad expresa sobre esa materia y esta ley entra en colisión con esa concepción y la atribución expresa a esta soberanía pero debe de decirles que se establece y regulariza los mecanismos, los pelotones, las corporaciones y las unidades que está utilizando la secretaría de marina en labores de seguridad pública esta ley en los términos que he mencionado no es lo que refiere a regular lo que está haciendo es justificar una acción extra constitucional que ni siquiera esta soberanía ha decidido darle a las fuerzas armadas compañeros si aprobamos en estos términos esta ley estamos cometiendo un error histórico respeto por supuesto todo lo otro componente que viene la regulación de la ley que de suyo ya existía lo que estamos haciendo aquí es pavimentar la militarización de la vida nacional eso es un error histórico por esa razón voy a votar en contra por su atención muchísimas gracias una nueva ley que establece con precisión que ante un ilícito del personal de la Armada de México se revise precisamente y se aplique la justicia para la víctima en caso de haber y sanción para el infractor y evitar con esto la impunidad seguirá con sus funciones importantes como ejemplo atribuciones en el combate al terrorismo al contrabando al robo de embarcaciones tráfico ilegal de personas armas estupefacientes y psicotrópicos y cualquier otro ilícito en los términos de nuestra legislación aplicable y se añade a lo anterior y esto es lo relevante que lo tendrá que realizar en estricto respeto y protección a los derechos humanos hoy tenemos que reconocer hoy por otro lado mediante esta legislación estaremos asegurando que cuando en ejercicio de sus funciones se presente esa posible comisión de delito por ello es que los invito a votar a favor de este dictamen que también tiene algo relevante a nuestros tiempos la equidad de género y 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